Diciembre es un buen momento para echar la vista atrás y ver qué ha ofrecido la televisión en los últimos 12 meses, y ver qué formatos han podido ser catalogados como éxitos y cuáles como fracasos, según la respuesta obtenida por la audiencia. Para ello, recogemos 10 programas que han logrado salir triunfantes, tanto en las cadenas y en abierto como en las plataformas. Por supuesto, la lista podría ser más larga tanto para bien como para mal. Gran hermano VIP a Dara Molinero se llevó el maletín del concurso en el que todo se ve y se oye. GH VIP 7 cerró sus puertas con el mejor share de su historia, posicionándose como la mejor edición de la franquicia de Gran Hermano desde 2002. Esta media ha ayudado en las últimas semanas la fuga de anunciantes por el caso Carlota. Y es que, a menos pausas publicitarias, menos posibilidades de que haya fuga de espectadores y, por tanto, mayor es la audiencia que consigue el programa. No podemos olvidar también el éxito, a principio de años, de GH Duo, una vuelta de tuerca al VIP en el que los concursantes entraban a participar con alguien a quien conocían. En su primera edición, y última hasta el momento, tuvo una media de 2.838.001.26,4% de cuota, que en su final alcanzó los 33 puntos. Supervivientes Telecinco apostó fuerte por la edición 2019 de Supervivientes, convirtiendo en concursante a la mismísima Isabel Pantoja, que aprovechó para blanquear su imagen entre cocos y palmeras junto a su amiga Chelo García Cortés y su exierno Omar Montes que resultó el ganador. El reality cerró con una media de 3.511.000 espectadores y una cuota de 33,7%. Su gala final, por tercera vez en su historia, superó los 4.000.000. MasterChef Celebrity La edición de anónimos de MasterChef no ha logrado un gran dato en este 2019. El talent de cocina de la 1 tuvo que lidiar las elecciones y el desdoble de supervivientes, y aunque arrancó con su mejor estreno en cuota de pantalla con un 21% y 2.176.000 espectadores, cerró su temporada con un 15% y 1.847.000 espectadores. Sin embargo, con la llegada del nuevo curso televisivo, aterrizó en la 1 la cuarta edición de MasterChef Celebrity, que sí logró una buena nota en audiencias. De hecho, anotó su máximo de temporada en su entrega final, en la que ganó Tamara Falcó, con un 25,8% de cuota y 2.774.000 espectadores. Vis-a-vis Fox despedía para siempre a las presas de Vis-a-vis el pasado mes de febrero. La serie, original de Antena 3, provocó una auténtica emarea amarilla que le permitió tener una segunda vida en el universo de Pago. La serie se despidió por todo lo alto, y dejó abierta la puerta a un spin-off, vis-a-vis. El oasis, centrado en los personajes de Macarena, Maggie Cibantos y Zulema, Naiban Inti. Tu cara me suena en febrero, María Villalón se coronaba como ganadora de la séptima edición de Tu cara me suena, y además, lo hacía anotando el mejor dato de la edición en espectadores y share 3.136.000 espectadores y una cuota del 23,3%. El famoso concurso de imitaciones logró ser líder del prime time de los viernes en 14 de las 15 entregas emitidas. Eurovisión Mickey Núñez con el tema a la venda fue el elegido del público para representar a España en el Festival de Eurovisión. Un certamen que en mayo anotó en su final un 36,7% de share y fue seguido por 5.449.000 espectadores. Un auténtico éxito. El minuto de oro de ese 18 de mayo se registraba a las 11 y 7 de la noche horas cuando 7.208.000 espectadores sintonizaban con el final de la actuación de Mickey. Las que faltaban el descubrimiento de Susy Caramelo como reportera ha puesto a este programa de Movistar en el mapa. Y es que, aunque uno no sea suscriptor de esa plataforma, conoce bien ya el tono descarado de esta reportera. En este 2019 hemos visto dos temporadas del magazine, que a pesar de su repercusión no ha sido renovado. Juego de Tronos HBO estrenaba este 2019 la última temporada de Juego de Tronos, la serie que ha encumbrado a la plataforma y que se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. Con Bran Stark empezó todo y con Bran Stark terminaba todo el pasado mayo, cuando todos los fieles de la serie estaban pendientes del episodio, que se convirtió en un auténtico evento mundial. De hecho, HBO llegó a estar caído durante algunas horas, muriendo literalmente de éxito, en su Adiós, Juego de Tronos se llevó el Emmy a la Mejor Serie. Chernóbil de HBO tampoco podemos obviar. Chernóbil, producida junto a Sky, que recoge los hechos reales que ocurrieron en 1986, cuando la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, sufrió una explosión que liberó material radioactivo. Con un aire más documental que de serie ficticia, pronto se convirtió en la ficción mejor valorada de la IMDb y arrasó en los Emmy con los galadores a Mejor Serie, guión y dirección de miniserie. La Casa de Papel en el repaso de los mayores éxitos del año no se podía dejar fuera a La Casa de Papel, que regresó con una tercera tanda de episodios de la mano de Netflix. Los atracadores con la máscara de Salvador Dalí volvió a convertirse en un fenómeno internacional, ha sido aplaudida hasta por Stephen King, y fue uno de los temas televisivos más comentados en Twitter en todo el mundo. ¡Gracias!